Te traje un cafecito. Gracias. De nada. Está muy caliente aún. Acabo de hablar por teléfono con Segundo. ¿Y? ¿Cómo lo escuchaste? Mal. Te voy a decir lo mismo que le dije a él. No puedo creer, Tony. Con todo el amor que se tienen, con todas las cosas que pasaron, que esto termine así. Walter, Walter. No voy a volver con Segundo. Prepará, charlemos, como amigos, hablemos. ¿Quieres hablar como amigos? Pues por favor, deja de hablar de Segundo. No te metas en mi historia. Pero no te entiendo, Tony. Es que no tienes que entender nada. Ya no estoy con Segundo. Lo nuestro no ha funcionado, fin. Y ahora estoy con Marcos. Te guste o no te guste, les guste o no les guste. Y por favor, te pido que por respeto a Marcos no me hables más de Segundo. Hola. Hola, chao. Walter, no hace falta que te vayas cuando llego yo. Tengo hambre. Voy a comer algo. ¿Por qué tiene ese humor de mierda? ¿Qué pasó? ¿Se peleó con Abel? No lo sé, olvídalo. Tengo una cosa para ti. Bien. ¿Qué ves? Son las llaves. Ya sé que son las llaves, pero... ¿Pero qué? ¿Por qué? Son las llaves de esta casa. Para que también sientas que esta casa también es tu hogar. Puedes entrar y salir cuando quieras. Guau. Guau. ¿No vas a decir nada más? No, no sé, no sé qué sea. No quiero... No quiero hacerme una película que no es. Bueno, ya sabes que... Marcos, si te doy estas llaves es para que sepas el lugar que te corresponde en mi vida. Bueno, entonces, bueno, vamos a ponerlas en mi llavero, que me quede un bodoque en el bolsillo, pero... Gracias. A ti. Y, por cierto, otra cosa sobre Segundo. Ah, bueno. Le pedí que no nos viéramos nunca más. ¿En serio? Bueno, bien, bien. Porque no te hace bien. Vamos segundo, Toni. Eso. Es lo mínimo que te mereces. Porque vos sos precioso, me bancas en todo. Siempre me acompañaste. Y después de la discusión que tuvimos el otro día en mi cuarto, dije... ¿Qué estoy haciendo? Marcos no se merece eso. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué puede bajar Flopi en cualquier momento? Que baje, que baje. Que vea que estoy totalmente enamorado de mi hermano. ¿Eh? Escúchame, papá. Te voy a pedir, por favor, Toni. No quiero que Segundo vuelva a pisar esta casa. Por favor, te lo pido. No. Recién te lo dije. Él no te hace bien a vos, pero tampoco me hace bien a mí. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Nunca más. ¿Necesitas algo más? No. Bueno, me voy a dormir al cuarto de Luján. ¿Segura? ¿Seguro que no necesitas nada? No. ¿Nada? Pará, 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 pará. ¿Qué? ¿Qué? No, perdóname, perdóname. ¿Por qué? Perdóname, ¿por qué? Porque siento que te estoy... Te estoy usando. Ay, mamá, segundo, ya, me da, le vení. ¿Segura? Sí, sí, yo quiero estar con vos. ¿Eh? ¿Sí? Sí. Quiero que estemos como antes. Sentirte cerca. ¿Qué? ¿Qué hiciste, mi pelo? ¿Qué hiciste? Propi dice que peinó mal y me quiso enseñar a peinar. ¿No está viendo? Está para mucho más que el pelo peor igual vos, eh. Escuchame, bueno, sacate eso que vamos al colegio de Propi y nos va a hacer con el moño en la cabeza. ¿Vos también querés venir? Y sí, lo llevo en el auto. ¿Vámonos? ¿Lo querés? Sí, bárbaro. Dale. Déjame que preparo la merienda y vamos. No, no, que esta tarde. Yo le doy plata y te compré algo en el colegio, en el UFET. Pero sacate, hermanito, porque me gusta. Hola. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Me abrió Walter. Ok. ¿Vinó a volver? ¿Me dice Verona? ¡Adi! ¿Dónde está mi nene? ¿Dónde está? ¿Dónde está Tommy? No, no, no vino. Vine sola. Bueno, lo dejamos que se reencuentren tranquilos. Estamos ya tarde para que la dena al colegio. Chao. Nos vemos. Chao. Chao. Pilarcita. Pilarcita, vení. ¿Es cierto lo que me dijo la chusma de Doris? ¿Qué anoche me vio saliendo del cuarto de segundo? Sí. Sí, entonces es verdad. ¿Qué querés, Sara? ¿Que te dé detalles? No, 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 no. Pero lo que sí necesito saber es si mi hijo sigue siendo un hombre en la cama. Sí. Podés estar segura de eso. ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué alegría tan grande! Rafael se pondría tan contento. Yo sabía, yo sabía, sabía que se iba a curar de eso que tiene el gallego, sabía, sabía. Me gustaría que no lo nombremos al gallego, ni lo nombremos. Tenés razón. ¿Te parece? Brindemos, Pilarcita. Bueno, brindemos. ¡Qué alegría tan grande! Una madre sabe. Una madre sabe. Señora, disculpe, yo le venía a preguntar si podría salir dos horitas a hacer unos trámites. Ah, ¿me querés preguntar? Veo que te pusiste el tapado, la cartera y el sombrero, que bueno, no te lo pusiste porque me parece que no te va. No, es así. El sombrero es mi hermana que tiene un tema con el marido y... No se puede salir. Un ratito, señora, por favor. ¿Pero qué? ¿Es de muerte? ¿Se está muriendo tu hermana? ¿Está muy mal? No, no, pero... Por favor, señora, un ratito. Una hora te doy. Sí. Voy a estar mirando el reloj. Sí. Y la próxima, no te pones todo, me preguntás primero. Está bien, señora, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué me mirás? Cuando perdí mi primer bebé, tenía mucho miedo de que el segundo me dejara. Y necesitaba quedar embarazada lo antes posible. Entonces me acosté con otro hombre. ¿Con quién estuviste, Pilar? Con Tolo. Doris, ¿no te tenías que ir? Ah, sí, yo me tenía que ir. Sí. Ay, estoy tan contenta, Pilarcita, tan emocionada. Por la puerta de atrás, por la puerta de atrás. Ay, qué vergüenza me da cuando sale por la puerta de adelante, por favor. Bueno, se lo voy a contar a todo el mundo. Voy a empezar a contarles que se arreglaron. Sara, yo preferiría esta vez que lo hagamos a mi manera. Que no sea para los demás. Bueno, pero la gente pregunta, quiere saber. Bueno, que pregunte. Que pregunte la gente. Yo prefiero que sea así. Es una vergüenza. Hola, segundo. Doris, ¿qué haces acá? Hola. Hola. ¿Todo bien? Sí. ¿Qué pasó? No, necesitaba hablar con vos. Bueno, vamos a lo que... No, 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 yo me voy, voy a seguir. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Sentate, Doris. ¿Todo bien? ¿Pasó algo con mi mamá? No, no, no. ¿Vos estás bien? No, sí, yo igual no es que yo que sea metida, segundo, pero... ¿Pero? Yo tengo que hablar con vos porque pasaron muchas cosas este tiempo en la casa y son todos muy... Bueno, bueno, pará, 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 pará. Contame, tranquila. Acá lo tengo, segundo. Es el ese que tengo acá y no es que yo no soy chismosa, pero te lo tengo que decir. Bueno, Doris, si tenés que decírmelo, decímelo. Te has empezado a preocupar. Me da una lástima, segundito. Doris, por favor, te lo pido. No, no. Lo den más vuelta. ¿Viste el bebé que ibas a tener con Pilar? ¿Te acordás? Sí, claro que me acuerdo. ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Qué pasó con ese bebé? No era tuyo. Peor, eras de Tolo.